Yo quiero comprometer al Senado de la República, esta tarde frente a ustedes, para acompañar las administraciones municipales de los municipios que hacen grande a esta región serrana. Hoy venimos a Alto Lucero con mucho respeto, como siempre, a escuchar todas las voces sin excepción, las que reconocen y las que señalan, las que creen y las que denostan, todas útiles, todas valiosas, porque al final del día esa será siempre la imagen y siempre será el argumento que a nosotros nos sirva tomar en cuenta en el trabajo de representación en el Congreso. Por eso, de manera significativa, hacemos voces para que las cuestiones de relevancia de Alto Lucero y de la región puedan concretarse en trabajo legislativo en el Congreso y en acciones de gobierno del Estado y de la Federación. Gracias. 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 Gracias.